Hola amigos, bienvenidos a otro Tuto Martes. Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a dibujar un gato negro. Comenzamos trazando la forma general de la cabeza con lápiz blanco sobre papel gris oscuro. Luego el cuerpo y las orejas. Los ojos y así vamos haciendo el detalle. Ahora con un lápiz negro podemos lograr las partes más oscuras y las que quedan en sombra. Los ojos van a ser lo único que voy a hacer con color. Todo lo demás va a ser en blanco y negro. Por aquí algunos bigotes gatuelos. A base de líneas cortas podemos dar la textura del pelo. La lista de materiales está en la información bajo el video. Esto es muy divertido. Un verdadero gozo. Me encanta dibujar. Con el negro podemos refinar los bigotes si es que quedaron muy anchos. Y ahora las partes que reflejan luz en el cuerpo. Estas las hago con un gris claro. Bien. Me gusta cómo está quedando. Es importante que se vea suave y no tieso. Por aquí van las patas delanteras. Muy bien. En las patas por lo general el pelo es un poco más corto que en el cuerpo. Obviamente la razón principal por la que elegí dibujar sobre cartulina gris fue para dar un efecto de noche. Alguien quizá hubiera pensado que dibujar un gato negro sobre cartulina oscura no era la mejor idea. Pero puede dar un buen efecto. Va a estar recostado sobre una montaña de piedra tenebrosa. Esta va a reflejar algo de luz en el borde y lo demás va a ser bastante oscuro. ¿Sabes por qué los gatos negros están relacionados con las brujas? Si es así por favor ponmelo en los comentarios. A mí la verdad me gustan mucho. Lo único que nos está haciendo falta es la luna. ¡Listo! Si te gustó por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Arte Divierte. Ya sabes en dónde puedes seguirme. Los enlaces están aquí abajo. Y yo te veré el próximo martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!